Y mientras tanto, hoy hace tres años una iglesia ardía en llamas, y no es metáfora, hace tres años un incendio arrasó con la Catedral de Notre Dame. Gracias a los trabajos de restauración, esperan abrir sus puertas en un par de años. Tres años de estas imágenes. Pero la Catedral de Notre Dame empieza a recobrar su esencia. Tras más de 12 horas de labores para apagar las llamas, inmediatamente se pusieron en marcha los trabajos para proteger la estructura de uno de los puntos turísticos más importantes de París. La finalidad fue cubrirla de la intemperie, asegurar la estabilidad del edificio, la retirada de escombros y la descontaminación de 450 toneladas de plomo que se derritieron con el fuego. Estos trabajos concluyeron a mediados del 2021 y costaron unos 163 millones de dólares, es decir, más de 3 mil millones de pesos. Artesanos aún realizan la limpieza del órgano más grande de Francia, que data de 1733, que aunque se salvó del fuego, quedó cubierto de polvo de plomo, al igual que 22 cuadros de los siglos XVII y XVIII. El siguiente paso es la abstracción de piedras para reconstruir las bóvedas dañadas. Este Viernes Santo, que coincidió con el aniversario de la tragedia, fieles católicos se reunieron para cantar y orar frente a la famosa Catedral. Antes del incidente, el templo recibía casi 12 millones de visitantes, se hacían 2.400 misas y 150 conciertos al año. El objetivo es reabrir sus puertas en 2024. Para Imagen, Abraham González. Y justamente durante estos trabajos de restauración fueron hallados un sarcófago de plomo y unas manos de piedra. Los vestigios se encontraban justo en el cruce del transepto con la nave del templo y podría remontarse al siglo XIV. Imagínense qué maravilla. Imágenes de una cámara endoscópica revelaron la parte superior de un esqueleto, una almohada de hojas, telas y objetos aún no identificados. Y ojalá, ojalá que esta Catedral esté abierta para el 2024. El presidente de Francia, Manuel Macro, ya se comprometió a hacerlo. También, ¿saben por qué? Porque en el 2024, precisamente, aquella ciudad va a ser sede de los Juegos Olímpicos.